Hola, mi gente, ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento en que veas este video, yo estoy por aquí, por el área de Villa Mella, en un proyecto de viviendas que estamos vendiendo para que usted, si quiere una casa, pues ya la tiene. Usted puede adquirir una de estas viviendas aquí en la zona de Villa Mella. Casas excelentes, como vemos en el video, ¿Verdad? En proceso de construcción y ya terminadas, que usted podrá pues comprar su casa en esta zona, mire qué belleza, esa casa que usted está viendo ahí, una exactamente igual que esa, en proceso de construcción ahora, para que usted tenga su vivienda. Si usted quiere una casa, pues la compra aquí, si usted quiere un apartamento, me avisa, pero hay personas que prefieren una casa. El inicial es el 20% del valor de la vivienda en este residencial que está en proceso de construcción aquí en esta zona. Ya no hay razón para que usted no tenga su casa. Si usted quiere una vivienda, si usted quiere vivir en una casa, con su patio, en una zona excelente, pues hable conmigo. Yo soy César Fragoso y estoy en el ocho cero nueve nueve siete cuatro veinticinco seis cinco. Les recuerdo ocho cero nueve nueve siete cuatro veinticinco seis cinco. Si usted no quiere vivir en apartamento, si usted quiere tener una casa, pues aquí la puede tener. Este proyecto está en construcción y es una belleza para que usted tenga su casa. Ya lo sabe. Comuníquese conmigo ocho cero nueve nueve siete cuatro veinticinco seis cinco. Nos vemos.